Yo estuve enamorado de una mujer, de una mujer de la vida. Yo era muy joven, yo era un bebé, del mundo nada sabía. La conocí una noche en un cabaret, estaba de bailarina, y yo inocente me enamoré de aquella bala perdida, cuando a un lugar la quise llevar. Me dijo que era muy cara, que yo también tenía que pagar lo que otros hombres pagaban. Vendí mi alma y hasta robé, tan solo por abrazarla. Pero jamás, jamás lo logré, porque no hacía rebajas, pero la vida da vuelta y el tiempo corriendo pasa. Hoy ha llamado a mi puerta, mi miento que le ayudará. Ya no es mi sombra de lo que ha, ya tiene la piel ajada. En la mirada, tristeza, y en la sonrisa, una lágrima. Pero sigue en la derecha, como un soldado en batalla, pues todo tiene su precio a las tres de la mañana. Y caiga el agua o la nieve, haga frío o destemblanza, y espera siempre dispuesto, cada noche madrugada. Y por eso hoy vino a verme, por eso estuvo en mi casa, para decirme que ahora sí puede hacerme rebajar. Y por eso hoy vino a verme, por eso estuvo en mi casa. Para decirme que ahora sí puede hacerme rebajar. Para decirme que ahora sí puede hacerme rebajar. Para decirme que ahora sí puede hacerme rebajar. Gracias por ver el video.